A todos los apasionantes de la cultura, de las leyendas, de qué pasó antes en la historia, en los sitios más importantes, sobre todo aquí en Quito, en nuestro Quito colonial, pues no importa la edad que tengas, de 1, de 5 hasta 80 años, te va a interesar muchísimo la entrevista del día de hoy, así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 177. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa, a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos martes 28 de mayo del 2019, ya mismo se acaba mayo, señoras y señores, así que espero que hayan aprovechado al máximo este mes para cumplir sus objetivos y ir cada día planteando nuevas metas y como decía, cristalizando sueños. Bueno, ya saben que los martes tenemos aquí entrevistas y tenemos a una dama distinguida, ya vamos a hablar con ella, me encanta el trabajo que hace, me parece súper bonito y por eso va dedicado el podcast a todas aquellas personas que les gusta y que aprecian el valor cultural de su país, de la ciudad, del país como tal. Y acá desde donde se emite, ustedes ya saben, esto se emite desde Quito, Ecuador, donde hemos sido nombrados como Patrimonio Cultural de la Humanidad y tenemos el patrimonio más grande a nivel de Latinoamérica, pues, ¿por qué va de eso? Porque Rina, que ya la van a conocer, hace unas cosas maravillosas, unas guías y bueno, ya después ya le daremos la palabra para que nos comente más esto que ayuda a conectar a la gente con nuestra cultura, que es muy, muy valioso. Y bueno, claro, no sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, esta academia de formación continua para los emprendedores en temas de emprendimiento, de marketing, de ventas, de equilibrio, todo lo que necesitemos y que cada día estamos sacando clases nuevas. Así que ustedes ya saben, comenzamos el lunes con el curso Crear una ficha de negocio de Google My Business, que es súper importante para todos aquellos negocios que tienen un negocio físico, que puedan enlazar esta ficha de negocios que es gratuita, eso más, que mucha gente no lo sabe y que pueden apalancarse incluso para búsquedas. Y hoy estamos en la clase número 2, donde vamos a revisar cómo configurar tu perfil. Así que echarle un vistazo, entrar allá a la sección de cursos dentro de katiaman.com y ahí van a poder, y recordarles que todavía estamos con esta fase de lanzamiento, esta suscripción mensual que normalmente es 10 dólares, ahora está en 5 dólares. Aprovechar ese 50% de descuento por lanzamiento. Y bueno, ya vamos a, ahora sí, sin más ni más, vamos a entrar ya con la entrevista con nuestra querida amiga Rina. Hola Rina, querida, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Katia, qué gusto, muchísimas gracias por esta posibilidad de a través de tu programa poder mostrar mi experiencia a las otras madres emprendedoras, porque yo soy una de ellas. Claro que sí, seguro que sí. Yo sé que esta entrevista, guau, va a encantar un montón, porque como ya les había comentado, a mí me encanta lo que hace Rina. Yo en lo particular les puedo comentar que no he podido disfrutar de lo que ella hace, pero sí mi hija. En todo caso, por eso ella está invitada acá, porque este trabajo de traer a conciencia toda una riqueza cultural que tenemos aquí en Quito, y bueno, en otras partes del mundo, pero específicamente en Quito, ya Rina nos irá contando, es valioso. Así que bueno, más bien quería darte las gracias por tu apertura y que nos comentes, comentes a toda la audiencia quién es Rina Artiera y a qué te dedicas. Bueno, yo soy de profesión comunicadora social, de oficio escritora, sí, y gestora cultural por convicción. Llevo alrededor de 25, 26 años como comunicadora social y la profesión me ha permitido acceder a ciertos espacios que de pronto en otras circunstancias no hubiesen podido facilitarse, sí. Claro. La comunicación nos permite entrar en la legislación, en la economía, en la cultura, en los deportes. Bueno, yo he escogido el área de la cultura porque pienso que todos de un modo u otro tenemos que ser recíprocos con nuestra patria y con lo que ella nos ha dado. Ese es mi objetivo, mi función, mi apostolado, como le quieras llamar, pero eso es lo que me apasiona hacer y en buena hora se ha convertido en un emprendimiento, sí, lo cual es sumamente grato. Qué chévere. Ya nos irás comentando un poquito más en detalle, ya vamos viendo de qué trata. Pero yo quisiera saber, Rina, ya nos comentas tu experiencia profesional. ¿A qué edad tú emprendiste? ¿Cuál fue ese paso? ¿Cuál fue el detonante en el que tú decidiste, bueno, me voy a lanzar por el tema de emprender en algo que es la cultura que te apasiona? Bueno, ya cumplimos prácticamente tres años de llevar a la calle una propuesta cultural, es una recuperación de memoria en el Centro Histórico de Quito a través de la investigación histórica. Lo que nosotros hacemos es hablar sobre ese patrimonio intangible, pero evidenciando los relatos, los mitos, las leyendas, las tradiciones, poniendo en valor a los personajes y a los hechos que se han sucedido en los distintos espacios que tiene el Centro Histórico. Así les otorgamos, como nosotros le decimos, le otorgamos alma a esos lugares y les dejamos en la permanencia de la memoria de la gente. No apelamos mucho al discurso formal de la historia porque ese siempre tiene sesgos, siempre está armado desde un espacio del poder. Nosotros le damos mucho valor a la palabra que tienen las personas, a sus recuerdos, a esos relatos que encontramos escondidos en distintos libros. Hacemos esas investigaciones sobre la calle de las Siete Cruces, que no tiene solamente ese atractivo de las Siete Cruces, sino que ahí encontramos vivencias de mujeres, de hombres, de comerciantes, de usos de los espacios, de la religiosidad, de la cultura. Y de acuerdo con el tema, nosotros levantamos una relatoría, que es la que ponemos en consideración de la gente, obviamente caminando esos espacios, reconociendo a la ciudad, oliéndola, palpándola, escuchándola, abriendo los otros sentidos. Claro, qué detalle, escudriñando, como diría, yendo a cada detalle. Y como tú bien dices, de pronto no fijándose en el tema de la historia contada, de pronto como por el poder de turno, quien plasmó, sino ir más allá, ¿no? Qué interesante, Rina. Ahora, tú dices ya son tres años. Quisiera que nos comentes, dentro de estos tres años, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que tú has tenido que afrontar en estos tres años de esta iniciativa muy valiosa? Bueno, entrar en el mercado es difícil. Es difícil, sobre todo, porque hasta que te vayan conociendo, bueno, se tienen unos antecedentes de gestión cultural que han apoyado bastante, pero es difícil, como te digo, hay ciertas, no les llamaría yo competencia, pero hay ciertas otras propuestas que no necesariamente se ajustan con la rigurosidad de la investigación, con la, con esa necesidad de poner en valor a la cultura, que eso es lo que nosotros siempre ofrecemos y garantizamos. Al ser comunicadora social, tengo muy profundizados los conceptos de verificación, contrastación, investigación, y eso es lo que ofrecemos. Claro. Pero, en la medida en la que hemos ido progresando, nos hemos ido dando a conocer con la gente, confía en nuestro trabajo, se adhiere a la propuesta y cada vez resultamos ser más duendes, porque el proyecto se llama Cofradía de los Duendes. Cofradía de los Duendes, que bien lo mencionas. Sí, hay un rito iniciático para ser parte de esta hermandad, porque es una hermandad que rinde un tributo de amor a esta ciudad a través del conocimiento, y es precisamente caminar con nosotros, mirar a la ciudad desde el otro lado, desde los usos, desde las otras miradas, desde las sensibilidades, ir un poco más allá de lo que es evidente. Hemos ido poco a poco en la medida en la que las otras actividades permiten. Esto es algo que hacemos con mucho amor, y si es que por hacer algo que te gusta, te pagan dinero y ganas, es buena cosa. Qué maravilla, ¿no? Completa la cosa. Sí, así como para sostenerte la vida no es, pero sí ayuda, sí ayuda bastante. Claro. Tú, aparte de lo que entiendo, tú no vives solo de tu emprendimiento, sino también tienes un trabajo. Claro, yo ejerzo la comunicación social. Ah, ya. La comunicación social, o sea, manejo la vida en estos dos ámbitos. El de la gestión cultural, escribo libros para niños, y escribo literatura infantil, y por ahí también hay otra forma de aportar y de ganar. Y de darte a conocer, ¿no? Son las que más se llevan, pero bueno, ahí le hacemos el esfuerzo. Claro, y justamente de eso también te quería preguntar. Este libro maravilloso que tiene mi hija, que es este de la cofradía de los duentes, cuándanos un poquito cómo va este tema del libro, qué es lo que ofrece para que la audiencia se entere. Claro, dentro de la línea literaria que yo manejo, está precisamente la orientación hacia la niñez, porque es en los niños, es en la niñez en donde tenemos que sembrar, esa es una tierra fértil. Y lo que buscamos es que se despierte la investigación, se despierte la curiosidad en los niños, la imaginación en los niños, y qué mejor que hacerlo con elementos y con sitios, con lugares que les son accesibles. Es decir, con su entorno de vida. Lo que nosotros hacemos es levantar y adaptar para literatura infantil los distintos mitos, leyendo las tradiciones que tenemos en la ciudad de Quito, la trabajamos de forma literaria, hacemos fotografía, utilizamos ilustración, son varios los elementos que se utilizan hasta tener finalmente el libro como un producto final, pero el asunto es incentivar en los niños, que los niños vean el libro, las fotografías del libro y digan, guau, o sea, este es un lugar que sí existe, Ergo, los fantasmas, vamos. Claro, claro. Sí, que yo vi el libro, es muy bien logrado, como tú dices, hay un trabajo de por medio, no solo la información de cómo se cuenta, sino toda la parte de ilustración del libro es muy bueno. Ahora, el tema del libro como tal, ¿dónde se comercializa? ¿Se comercializa solo a las personas que acceden a estos tours? Y también que nos vayas un poquito comentando, ¿cuál es la mecánica o cómo la gente puede acceder a estos tours que tujen? Tenemos varios canales de distribución, como son libros de carácter patrimonial, porque lo que hacemos con esto es recuperar la memoria, la memoria del pueblo y la ponemos en papel para el conocimiento de los niños. Están los libros en los sitios donde, los sitios que reflejan. Por ejemplo, están en San Agustín, están en La Compañía, están en San Francisco, están en Librería Rayuela también, los tenemos a través del Facebook que manejamos, Cofraría de los Duendes Quito, y también a través del contacto directo, a través de nuestro número de teléfono celular. Hay otros libros de autoría que pertenecen a una SM editorial, esos ya corresponden a la editorial y están en librerías también. Pero Quinto está con nosotros y en estos espacios. Bueno, con todo, para todas las personas que no saben, justamente Rina está comentando todas las iglesias que están justo dentro, que son muy patrimoniales, tienen años de experiencia, o sea, años de tradición más bien dicho, y están enclavadas justo en el centro histórico de nuestro maravilloso Quito colonial. Qué interesante, Rina. Ahora, tú habías comentado algunos detalles de esas dificultades que tú has tenido al momento de sacar a luz este proyecto. Tú comentas que también fue el inicio de darte a conocer. Aparte de la comunicación social que te ha ayudado ya con esa trayectoria que tú ya la has venido manejando, ¿qué otro mecanismo tú has utilizado para darte a conocer? Bueno, el principal mecanismo de difusión son las redes sociales. Ya. Está la página, la fanpage. La fanpage. La fanpage, ajá. Está el boca a boca, están todas esas relaciones que se han venido forjando a lo largo del tiempo. Están las personas que en un recorrido ya salen con nosotros y que nos recomiendan al siguiente. Entonces, esto se vuelve, como decía hace un momento, una hermandad cada vez más grande porque en cada ruta que nosotros ofrecemos vienen más personas nuevas y eso nos va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Y con qué frecuencia tú haces? ¿Perdón? ¿Con qué frecuencia tú haces estas guías? Las rutas. Las rutas. Las rutas, nosotros tenemos una oferta de dos rutas mensuales. Ya. Cada 15 días. Todas son diferentes, todas responden a una investigación histórica. Tenemos un fondo documental de más de mil volúmenes. Interesante. Es muchísima información. Sí, bastante. Claro. Es información que no encuentras en el Google. Es información que es levantada de uno y otro documento y eso especialmente la vuelve atractiva. Eso es lo que hace la diferencia entre lo que nosotros ofrecemos y otras ofertas que puede tener el mercado. No solamente esa calidad de la información, sino el trato. Es un trato muy familiar que nosotros ofrecemos. Muy personal. A quien no salen con nosotros. Muy personalizado, muy familiar. Sí, es ella que me encanta. Estamos con amigos. No es cualquier producto. Es un producto y un servicio a la vez que llega a la sensibilidad de las personas que son afectadas a esta ciudad. O sea, lo que siempre nosotros ofrecemos es que nunca se van a ir iguales a lo que se llegaron. Siempre se van diferentes porque se les alienta a través del conocimiento ese afecto y ese respeto al lugar donde vivimos. Y es que justo lo que tú dices, ¿no? A ese lugar que tú de pronto, alguien que no conoce y alguien que se y iremos preguntándote quién, cuál es esa audiencia que tú tienes, cuáles son sus clientes. Pero en todo caso, una persona que está ahí, que de pronto algo conocerá o no conocerá nada, que vea una iglesia, que de pronto ve solo algo físico. Claro que también se ve, ¿no? Nosotros tenemos muchísima riqueza en el tema de arte, del detalle en las paredes, bueno, tantas cosas. Pero adicional, que tú le complementes con tanta información, de mucho valor incluso en base a tanta investigación, de qué pasó ahí, qué leyendas hubo. Eso le genera una riqueza, como tú bien dices, incalculable, ¿no? La gente ya comienza a quererle más a Quito. Y ahí va una pregunta, Reina. ¿Qué tipo de personas son las que acceden más a estos tours? Mira, es multi-target, ¿sí? Sí, ya. Porque nosotros en un recorrido, y siempre nos apreciamos de señalar esto, en un recorrido de leyendas miedosas y juegos tradicionales, hemos tenido desde niños de cuatro años hasta niños de 85. Que disfrutan. Con todo lo que está, con todas las edades que están en el medio. Llegan jóvenes, llegan universitarios, llegan papás, llegan abuelos, personas bastante mayores también, que se hacen el esfuerzo de caminar con nosotros. Porque tienen que caminar, ¿no? Aproximadamente de cuánto es el kilómetro de caminar o cómo lo manejan. Depende de la ruta. Eso es aleatorio. Eso depende de la ruta. Hay ocasiones que no caminamos, pero no caminamos en el exterior, pero, por ejemplo, entramos a uno de los claustros. En los claustros caminamos en el interior, en la iglesia, en la cripta, en el claustro alto, el coro alto, el coro bajo. Los confesionarios nos subimos a las cúpulas, a las torres. Es un caminar también, ¿no? Pero es dentro de casa. Hay otros que sí hacemos reconocimientos desde la ciudad y sí vamos de un tramo a otro caminando. Pero te digo que no se siente la caminata. No se siente por tanto el interés que se pone. Claro. Que realmente terminas y ni siquiera te das cuenta de cuánto caminaste, ¿no? Claro. Porque fuiste aprendiendo. Claro, claro que sí. Qué interesante. Y otra cosa dentro de que tú comentas, ¿no? Es una gran variedad. Pero, ¿hay personas nacionales y extranjeras? ¿Qué porcentaje o solo tienes nacionales? Pero, claro, si bien es cierto que no nos cerramos al turismo internacional porque lo hemos hecho, pero lo nuestro va más allá de un afán comercial o lucrativo. Nuestro público son eminentemente personas ecuatorianas. Personas ecuatorianas que si bien conocen nuestra historia, han caminado, han transitado por el centro, están ávidas de ir más allá en ese conocimiento porque son muy afectos a la ciudad. Entonces, nosotros le ofrecemos esos saberes que generan identidad y que afianzan identidad. Más tenemos públicos. Hay un público cautivo que es quiteño, que son personas que vienen. Ahí tenemos dos amigas muy queridas. Vienen siempre de Ambato, ¿sí? ¿Por qué? Porque están interesadas en conocer. Interesadas, claro que sí. Pero, bueno, te diría yo que veo que está más enfocado al público nacional, pero hay mucha gente que incluso de afuera, que conoce, valora mucho más de lo que nosotros somos y tenemos que los propios que vivimos acá, ¿no? Entonces, podría ser una opción, ¿no? No, sí, sí la tenemos. Sí la tenemos. Claro que es más fuerte la opción de los, de las personas nuestras, nuestros congéneres, los que más nos visitan, pero obviamente sí tenemos también abierta la línea con un discurso no tan profundizado, no tan temamos cada 15 días, pero sí es un discurso generalizado sobre cosas muy interesantes alrededor de, en torno a Quito, a nuestra historia, a nuestra cultura, a sus monumentos. Claro, el extranjero tiene otro tipo de interés de contenidos, que no es igual al que tenemos aquí, pero igual ese lo manejamos también. También tenemos intérpretes, intérpretes que... Pues te iba a decir cómo manejas el idioma. Claro, lo tenemos con intérpretes. Tenemos intérpretes inglés, francés, alemán. Eso no nos resulta una dificultad. Ah, qué chévere, interesante. Y eso es lo importante, esos son los retos de emprender. Qué interesante, Rina. Muchas gracias por todo lo que nos comentas. Claro que yo diría que uno de los mejores logros, lo que tú ya has comentado, es hacer que la gente comience a valorar esa riqueza histórica que está en cada uno de los sitios por donde van estas rutas. Adicional de esto, ¿cuáles serían, a tu criterio, otros logros que tú has conseguido con este emprendimiento? A ver, a partir del emprendimiento, bueno, el uno está... Es una satisfacción enorme tener la oportunidad de compartir lo que es César. Estamos muy, muy, muy conscientes de que los libros no están hechos para estar guardados en las estanterías. Claro. No sacamos nada con eso. No sacamos nada con eso. Es más, es una actitud extremadamente egoísta. Por ejemplo, las bibliotecas de entes especializados que se vuelven casi etéreos, pero que no te permiten eso. Hay que democratizar la cultura, hay que democratizar el acceso, hay que abrir, aperturar los discursos, compartirlos. Esa es una gran satisfacción. O sea, esto lo hacemos más... Es de mucho corazón. Tenemos recorridos gratuitos, inclusive. Sí. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es permitir esa accesibilidad a todas las personas. ¿Qué nos ha abierto? Que nos ha abierto la posibilidad de conocer a muchas personas, de tener el afecto y gozar de la confianza de cientos de personas de allá en... A lo largo de estos tres años. Nos ha dado un sitial de mayor afianzamiento dentro del ámbito cultural, de mayor confianza en lo que nosotros proponemos. Y obviamente, se ha generado una cadena productiva en torno a lo que hacemos. Porque gana el relator, gana el investigador, gana el personal de apoyo, gana la señora a la que le compramos nosotros los alimentos que ofrecemos durante cada relatoría, ganan las monjas de los conventos, ganan los museos a los que entramos. Entonces, sí, sí hay una dinámica económica, una dinámica financiera que no es muy grande, pero que sí beneficia a muchos. Y eso es sumamente satisfactorio. Por supuesto que sí. Claro. Tú estás generando fuentes de empleo indirectas, indirectas, indirectas. O sea, ingresos a personas que se han visto apoyadas con esto, ¿no? Qué interesante. Reina, ¿cómo tú manejas esta faceta de ser madre y emprender? ¿Cómo te ha permitido, te ha dado alguna dificultad o ha sido para ti más bien un aliciente? ¿Y de alguna manera tú has hecho que tu familia se involucre en este emprendimiento? Bueno, mis hijos, sí, tengo dos hijos, sus inclinaciones no van tanto como por el lado de las mías. Ellos tienen otro tipo de inteligencias y las están desarrollando por su lado. Pero eso no ha obstado que se conviertan también en colaboradores del proyecto. De hecho, la mayor parte de quienes colaboran con nosotros en la asistencia, en la logística, son muchachos jóvenes. Entre esos tenemos a cuatro, cinco, cinco muchachos que van desde los 16 hasta los 25 años, ¿sí? Afectos a esto y que colaboran y que ya saben la dinámica y que se mueven y que ganan también, ¿no? Por el acompañamiento y por la asistencia. Claro, qué interesante. Mira, dentro de todo lo que tú nos comentas, ¿hay algo que tú digas me arrepiento de haber hecho esto o me arrepiento de pronto de no haber hecho esto antes? ¿Te lo has planteado? ¿Te lo has sentido? No, mira, yo creo que las cosas se dan cada una en su momento. Las cosas se dan cuando las condiciones se vuelven propicias. Y lo de los arrepentimientos, no, no, no soy muy aparente de eso porque al final, a la corta o a la larga no sacamos nada con arrepentirnos. El arrepentimiento lleva consigo un sentimiento de culpa que no, no tiene sentido, sí, no tiene sentido. Sí pienso que las cosas se dan en el momento adecuado y hay que aprovecharlas, ¿no? Hay que aprovecharlas y hay que impulsarlas. Lo grave es que se te presente la oportunidad y la dejes pasar. Claro, claro que sí. Y dentro de eso, obviamente, en el camino de emprender, hay momentos difíciles, ¿no? No todo es color de rosa y por más que uno le tenga ganas, gusto, que vea que puede generar fuentes de empleo, que uno se siente a gusto con lo que hace, si hay momentos de esos momentos difíciles que a veces uno quiere o no los vive, ¿cómo tú te recuperas de esos momentos? Bueno, a ver, esos momentos difíciles demandan desesperación a veces, demandan miedo, demandan coraje o rabia, pero es parte del crecimiento personal aprender a canalizar ese tipo de emociones y aprender de ellas. O sea, no dejar que se vuelvan un abatimiento y tienes que liberarlas. O sea, si tienes que sentir miedo, sientes miedo, si tienes que llorar, tienes que llorar porque ajustar eso dentro del organismo no es bueno. Pero son parte, son parte del proceso de aprendizaje, del proceso de crecimiento. Sí he aprendido a preguntarme, no, ¿por qué me está pasando esto? Si no, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Claro, qué valioso. Pero ese es un proceso, ese es un proceso que demanda de su tiempo, demanda de su esfuerzo. No es fácil, no es para nada fácil, pero se logra. O sea, se avanza por lo menos en buena medida en el camino porque nunca vamos a terminar de aprender ni a dejar de hacerlo. Así es, así es. Es parte del crecimiento personal, ¿no? Por supuesto que sí, siempre que estamos emprendiendo no para esta lucha, si vale el término de decir, o este caminar delante de desafíos que nos pone la vida de diferente índole. Y ahí está la madera de emprender para seguir con esa idea, con ese emprendimiento que queremos que siga adelante. Reina, ¿tú tienes de pronto algún mentor, alguien que te haya guiado, alguien que te haya inspirado a hacer lo que estás haciendo? Claro, claro. Por supuesto que sí, yo le agradezco muchísimo esto a dos personas en concreto. El uno es Edgar Freire Rubio, librero de la ciudad, escritor, compilador de memorias, de memorias legendarias, de memorias culturales, de memorias anecdóticas. Me aprecio de tener la amistad de Edgar y él en el 2007, somos amigos desde el 2000 prácticamente, él en el 2007 me impulsó a escribir, bueno, yo como comunicadora social, como periodista, he escrito varias cosas, pero él me impulsó a escribir sobre, sobre para niños, sí, cosa que para mí era sumamente delicada, porque decía, sí, para escribir para grandes es delicado, no se diga para niños, se necesita una enorme, enorme, enorme responsabilidad, o sea, y yo no soy para escribir cosas muy ligeras, sino que siempre investigo. Entonces, Edgar es una de esas personas, una suerte de mentor, y la otra persona lastimosamente ya no está físicamente con nosotros, pero lo mantengo siempre en el corazón, es Marcos Chiriboga Villaquirán, Villaquirán, por autonomía, sí, él también, de hecho, parte de la biblioteca, el fondo editorial con el que contamos, fue la biblioteca de Marco, la biblioteca especializada de Quito, que está ahora con nosotros, sí, está ahora con nosotros, y a Marco también le agradezco muchísimo, sé que me estaré escuchando desde algún lugar, pero le agradezco ese impulso, ese empuje, y el compartir ese sueño que siempre ha sido alentar la cultura de nuestra ciudad. Claro, claro, qué maravilloso, gracias tus comentarios por compartir, y seguro que Marco estará ahí, Marco es una persona enamorada de Quito, que solo de escuchar esa voz tan radiofónica que tenía, y cómo contaba de las cosas de Quito, uno decía, wow, si uno estaba de por sí encariñado con Quito, con él era muchísimo más, qué maravilloso, gracias. Gracias, Rina, tan deliciosa esta entrevista, yo estoy segura que la gente también al otro lado está disfrutando, y pues justamente por esto es, ¿no?, para poder identificarnos como emprendedores, saber que siempre estamos con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestros logros, con nuestros mentores que están ahí, están ahí para darnos esa mano, para darnos la guía, y qué interesante. Rina, ¿a dónde tú proyectas este Cofradía de los Duentes? ¿Cuáles serían esos sueños que te faltarían por cumplir en tu emprendimiento? A ver, la ciudad es sumamente generosa y es inagotable, ¿a qué aspiraríamos? A consolidarle de mejor manera a sacar nuevos productos, nuevos productos innovadores a través de la tecnología también, estamos ya en conversaciones para llevar las rutas a través de un lenguaje virtual. Ay, qué maravilla. De realidad aumentada, de realidad aumentada, a tener más libros, a seguir escribiendo, a hacer de la Cofradía un referente, un referente sobre el impulso y el apoyo al conocimiento de la cultura. Que se acuerde, que la gente se sienta orgullosa de decirte soy duende de Quito, soy duendesa de Quito. ¿Por qué? Porque ha tenido esta vivencia y lo estamos haciendo, estamos en ese camino y ya contamos cientos, cientos de duendes iniciados y eso para nosotros es muy satisfactorio porque de por medio existe una afectividad que nos une. Qué maravilla, qué maravilla este tema de la hermandad también que comentas y cómo apoyar e innovar a través de la tecnología y poder llegar más y trascender. ¿Cómo uno puede ser parte de esa hermandad? Bueno, el requisito es salir con nosotros, salir a duendear porque ya hemos levantado un lenguaje también propio. Ya, qué interesante. Estamos en Facebook en Confradía de los Duendes Quito. Tenemos un número de teléfono que si me permites yo lo... Claro que sí, por supuesto. Claro, ahí tenemos la propuesta de relatorías y la línea editorial también que ofrecemos. Es el 0998832 239, les repetimos, 0998832 239, pero no solamente hacemos las rutas que ofrecemos públicas cada 15 días. Por el contrario, o sea, si hay una empresa que tenga algún interés y quiere salir con un grupo de amigas a festejar el cumpleaños y quieres ofrecer algo distinto, lo hacemos, que de hecho lo hemos realizado y ha salido totalmente impresionadas así con un cumpleaños inolvidable. Es que es fuera de todo, no es la típica salida y ya, sino tiene su valor de por medio, inolvidable. Hay una promoción del Colegio Americano que están por venir al Ecuador porque vienen de distintos países, entonces, para ellos son recorridos especiales que ya los hemos armado y que tenemos previsto realizarlos en los próximos días. estudiantes de universidades, por ejemplo, de la PUSE, estudiantes que están por graduarse y quieren llevarse un recuerdo distinto, entonces, todo el curso ha salido con nosotros en un recorrido a la medida que ellos nos han pedido. Ya. O llaman la atención los recorridos funerarios y hacemos los recorridos funerarios, aunque no sea en noviembre, pero lo hacen. Porque, claro, si el cliente lo pide y si tienes la facilidad, claro que sí, ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué interesante, Rina? Dime, dime, claro. Ofrecemos otro tipo de propuestas. Mira, en algún momento nos llamaron de una institución por su aniversario, por su aniversario de creación y en lugar de los cocteles y las bebidas, nosotros trasladamos prácticamente a un puesto del mercado de Santa Clara con los jugos, con las tortillitas, con las empanadas, con la espumita. ¡Ay, qué delicia! Sí, entonces, ¿por qué? Porque ellas son patrimonio también, son patrimonio vivo. Así, claro, vivo. Claro. Entonces, esas son las propuestas innovadoras que nosotros estamos ofreciendo. ¡Qué chévere, qué interesante, qué versátil también esa facilidad también tú de acoplarte, de innovar, porque no es solo también innovar en la tecnología, sino adaptar todo este conocimiento que tú lo manejas ya, como lo dices, también bien contrastado, bien documentado, pero con las necesidades ya de la actualidad, ¿no? Como enlazas con las empresas, con los jóvenes, con los colegios. Interesante. Realmente, desde aquí yo te mando una felicitación. Me encanta, me encanta muchísimo el trabajo que haces. Estoy segura que esto va de largo. Es importante que así personas como tú podamos empoderarnos y empoderar y sobre todo crear algo innovador y en este caso que tú apoyas a la cultura me parece maravilloso. Tú te adelantaste un poquito en el tema de los números. Ya te voy a pedir también porque me gustaría que nos dejes el detalle de tu fanpage. Tengo otras dos últimas preguntas y te dejo, Rina, ya no te canso más. Está bien el tema de emprender y siempre hablamos aquí de emprendimiento. De hecho, todos los de lunes a viernes tenemos este podcast donde damos diferentes tips, pero también hay que desconectarse. También hay que pensar en uno. ¿Qué es lo que hace Rina Tieda en esos momentos que necesita desconectar? Donde ya, si bien es cierto, nos encanta lo que hacemos, pero pasar de pronto con la familia, ejercicios, viajes. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué nos puedes compartir, Rina? Bueno, o sea, el compartir con la familia, ir a visitar a la familia si se puede y hay la posibilidad de salir a darte o una vuelta, pero está tan enraizado en mi forma de ser esta cercanía con la cultura que a donde quiera que se vaya se buscan opciones, opciones culturales o opciones históricas. Si vas de pronto a las parroquias cercanas o vas, yo al menos voy buscando, voy buscando eso porque no, realmente no es un trabajo lo que hago, es una gran satisfacción y lograr que esta satisfacción personal de algo que te apasione y que te gusta te genere recursos, pues, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Qué maravilla, claro, o sea, lo disfrutas tanto y que aprovechas, es que eso pasa, ¿no? con los emprendedores. Vas a un lado y claro, todo el mundo de pronto está pensando en otra cosa, pero tú en el lugar en el que estás, estás pensando en este caso qué parte cultural o su historia tendrá este sitio en el cual yo estoy, ¿no? Y así nos pasa a todos los emprendedores en nuestro campo de acción. Qué interesante. Muchísimas gracias, Lina, estamos ya por terminar. Me gustaría muchísimo que tú comentes con tu experiencia ya vivida, ¿cuál consejo darías tú a las personas, a los emprendedores que están en esos primeros años que a veces resulta difícil conseguir los clientes, darte a conocer, de pronto el tema financiero también a veces va en contra, ¿qué decirías tú? Mira, hay una, hay un relato, un relato de un hombre que estaba en el desierto, estaba perdido en el desierto y llegó hasta un oasis muerto de hambre y muerto de sed y en esas angustias encontró unas palmeras con dátiles y encontró agua. Entonces, con los dátiles calmó su hambre, sí, pero después de saciar su hambre vio que más allá había un hombre anciano que estaba sembrando en el desierto, sembrando en la arena y le dijo, mira, ¿y qué estás haciendo? Dijo, estoy sembrando palmeras de dátiles. Dije, pero es que tú no andas en nada, o sea, no sabes lo que estás haciendo, imagínate sembrar ahí y tú estás demasiado viejo como para probar esos dátiles. Entonces, el hombre le dijo, si quien sembró las palmeras de las cuales tú te alimentaste este momento hubiese pensado como tú este momento, no estarías vivo. entonces el asunto es sembrar, 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 no enfocarte en lo que vas a ganar, porque eso a la corta ola larga va a llegar, pero sí seguir sembrando, seguir sembrando con amor, con convicción, con responsabilidad, porque a la corta ola larga se va a venir, porque si vamos solamente al tema económico, vas a perder el norte de hacer eso que amas y de que eso que amas te genere. Es como por añadidura, viene por defecto el tema, qué valioso, gracias Rina, tan linda esta historia, nunca la había escuchado, pero sí, el sembrar con amor sin esperar una retribución económica a corto plazo, sino porque lo haces, lo haces porque te gusta, porque sirves a los demás, porque sabes que aportas de manera valiosa a la gente que se va a beneficiar con lo que te estás haciendo. Así es. Qué maravilla, Rina, yo te agradezco un montón he aprendido mucho de ti, admiro mucho lo que haces, por eso te contacté, dije, no, tú tienes que estar aquí en mi podcast comentando, compartiendo estas cosas y ahora sí quisiera que te desplayes y con toda confianza nuevamente repitas los números de teléfono porque incluso también te voy a pedir que me mandes por WhatsApp o por correo el detalle para yo incluirles en las notas del programa y las personas que nos están escuchando puedan conectarse contigo, así que dinos por favor. Claro, estamos en Facebook, estamos en Facebook como Cofradía de los Duendes Quito, no confundir porque ha habido en México una cofradía de duendes pero no somos nosotros. Ah, ya, vale la aclaración. Sí, cofradía de los Duendes Quito, si no, a nuestro número de teléfono el 099-88-32-239, repito, 099-88-32-239, estaremos encantados, realmente es algo que nos llena, que nos satisface, que nos llena el alma poder compartir ese otro Quito con las personas que salen con nosotros. Claro, claro que sí. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy, yo realmente feliz, realmente muy contenta, motivada, es que me encanta, me encantan las entrevistas, yo aprendo mucho, me lleno con la energía, con la visión de estas personas maravillosas, emprendedoras que están desde su campo de acción, haciendo y trascendiendo, eso es importante y ese mensaje final que nos dejaste de sembrar, sembrar con amor, wow, encantada yo de la vida, estoy segurísima que del otro lado también desde donde, donde nos escupimos, escuchan, ya saben, nos escuchan en Colombia y México, aquí obviamente en Ecuador, seguro les va a llamar la atención ver este maravilloso servicio, estos productos que tú estás dando aquí obviamente a la gente de Quito y que, como ya nos dijo Rina, también ella es tan versátil que también da a las personas que vienen de fuera, no importa el idioma, aquí la idea es adaptarse y dar este servicio incluso a empresas, colegios y bueno, hay que dar planteada en las notas del programa, ustedes pueden ver para las personas que de pronto no pudieron apuntar, tranquilos, van a estar ahí y los englases, así que bueno, estamos despidiendo, no sé si tienes algún detalle, alguna palabra final que quieras compartir. mira, no se ama lo que no se conoce y lo que nosotros hacemos es dar esa oportunidad de conocer lo que esta ciudad, lo que este país nos ofrece para afianzar ese amor y lo hemos sembrado especialmente en los niños, sabemos que esos niños no se van a olvidar de las cosas que han aprendido con nosotros, que lo van a compartir con sus compañeritos y sabemos que los papás o los adultos que han salido con nosotros, cada vez que vayan al centro histórico y pasen por alguno de los lugares que han recorrido con los duendes, van a tener la oportunidad de contar a quien esté al lado, mira, eso es así. Así es, qué chévere, sí, así que también me quedo con ese amor, les invito a todas las personas que visiten Quito, las que no están aquí, ahí está, excelente oferta con un servicio de valor realmente bien documentado que como ya vieron hay muchísimo trabajo detrás, no es que esto es improvisado y eso es lo que me encanta y amar, amar la cultura, amar lo que ha hecho la gente anteriormente y lo que sigue haciendo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo, estamos terminando, ya saben amigos, gracias por escucharnos en el podcast, en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por seguirnos en Facebook también, en YouTube, ya saben que ahí sale el formato en video y en todos los podcasters que he mencionado pueden escucharlo desde su celular a cualquier hora del día, esa es la facilidad, las bondades que da el internet. En todo caso, gracias, recuerden, les recuerdo nuevamente así como Rina hace este tema de democratizar la cultura, nosotros en Katia Man tratamos de democratizar el contenido de emprendimiento dentro del marketing digital, todo lo que sea emprender apoyándose, apalancándose en todo lo que son estrategias de marketing digital y en general conocimientos que debe tener un emprendedor para no sufrir problemas que siempre hay riesgos sí, pero disminuirlos con conocimiento, esa es la apuesta que da Katia Man .com así que nuevamente gracias, gracias por estar ahí porque sin ustedes al otro lado esto no funcionaría, ya saben cualquier cosa pueden contactarme en el formulario de contactar de Katia Man .com y pues nos vemos, nos escuchamos el día de mañana con un segmento de Marketing y Ventas, nos vemos, un abrazo, un abrazo a todos, un abrazo a Rina, gracias por todo. Un abrazo Katia, gracias.